Caja Fresca ASMR Hey, hola, 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 hola ¿Cómo estás? Caja Láctico Caja Láctico Caja Láctico Caja Láctico Caja Láctico ¡Galáctico! Tico, 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 tico En este video voy a hacer puro sonido, soy la boca Así que relájate y vamos a empezar Espero que estés cómodo en un lugar tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Voy a empezar por exfoliarme los lágrimas Vamos a prepararlos para un buen video de loud sounds ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un poco de lipgloss un poco de lipgloss un poco de lipgloss que tal? se ve? se ve bien? se escucha bien? un poco de lipgloss 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 vasito, vasito vasito, vasito 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 tico, 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 t Y ya está. 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 Y ya está.